ahora sí vamos a la pesca, vamos a la pesca con Blacky, pero este día lo vamos a ir a disfrutar en la pesca a ver cómo nos va, así que eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir a pescar, a divertirnos y a relajarnos así con mi compañera Blacky, así que vámonos a raza porque nos hace tarde Gracias por ver el video 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 Vamos a dejar caer la primera caña Vamos a ver el video Vamos a ver el video Oh my God, mira nomás, qué chula de maiprieto raza, ya cayó el primero, oye nomás llegando raza, nomás llegando Oye raza, se está poniendo buena la situación aquí Ahora estoy usando una bugarcía, esta es otra cañita que puse para atrás, hay como cosa perdida Vengase, véngase, 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 véngase Dos trucha, dos trucha y son keeper raza, esta estaba para soltarse, oye que chulada, esta está picando también raza, oye está la cosa pesada, está muy buena la pesca ahora, Dale, dale preciosa Dale preciosa Quiere ir al baño, no le gusta ir aquí arriba en la lancha Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! 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 ¡Bien atascado el primo! ¡Métale el 4x4! ¡Gracias! 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 Tengo un video de mantarrayas que hice Pero esta vez no lo voy a hacer Porque ya traemos Muy buenas truchas Pero miren nomás este ejemplar Una chulada, le arrancaron la cola Mira Vamos a soltarla Vamos a soltarla Qué bonito de ejemplar Una mantarrayona, mira Vámonos Good bye Una emoción pesada Pensé que era un buen tamborón Pero me tocó un susto bruto Ceviche Lo vamos a preparar Tengo unas Unas crujitas fresquitas raza Pero la compañera no se rejove ¿Habla aquí? Tiene frío, mirame aquí Mira Ay, qué chula Más blanco y fricillota Con la cara Más blanco y fricillota Con la cara La consentida Con la cara Más blanco y fricillota Con la cara Esta vez no los vamos a preparar nosotros, los vamos a disfrutar, aquí nos los preparan. Aquí la ventaja es cuando uno viene a pescar, que cuando te quedas en un hotel o algo y pescas un pescado, te lo traes para acá tu propio pescado y aquí te lo preparan como a ti te guste, y eso es lo que vamos a hacer ahorita, lo vamos a disfrutar, que nos lo preparen, que nos consientan porque es domingo y hay que relajarnos un poquito. Así que vámonos para adentro para que nos hagan, vamos a ver cómo lo pedimos, a lo mejor lo pedimos blacktien, frito, tacos, o a ver qué pedimos, pero vamos a pedirlo, vámonos para adentro porque nos lo van a preparar como nos guste. Vamos a poner un poco de blanco, y un poco de frito, y un poco de frito, y un poco de frito. Vamos a empezar, y ahora pensamos sobre los lados, cada persona tiene dos, side salad, french fries, coleslaw, charro beans, y spanish rice. Ok, I'll be back with James. Y ya. Pues ahora sí, Rosa, nos vamos a tirantar una fritanga pesada aquí. No, 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 ahí está bien, vamos a ir. Vamos a ir. Esto es lo bonito, Rosa, mira nomás. ¡Gracias! 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 ¡Es frito! ¡Es mojo de ajo! ¡Flaquen! ¡Mira los tacos, Rosa! ¡Mira los fish tacos! ¡Mira la hermosura de los tacos! ¡Mira los filetones de estos, Rosa! ¡Es una chula! ¡Mira la hermosa! Son cuatro platos diferentes ¡Déjame agarrar una! ¡Dame Luciana Sauce! ¡Déjame agarrar una salsita! ¡Una Luciana Sauce! ¡Mmm! ¡Delicioso, Rosa! ¡Thank you, ma'am! ¡Que cosa tan sabrosa, Rosa! ¡Este, esto es caofrito! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Que chula! ¡Mmm! 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 ¡Delicioso los tacos! ¡Mmm! 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 Esto es algo delicioso. Esto... ¡Mmm! Se lleva el frito Este se lleva A los dos se los lleva Este voy a probar el otro, está riquísimo Este pescado le dicen a la black Imagino que es a la pimienta negra Este es algo pesado Vamos a ver que es Y aparte Rosa Que está muy bueno para la dieta Porque está hecho a la plancha Echamos un limoncito Y la sal Es una maleta chulada Bien rico Pero el black El otro, el moco de ajo Rosa se lo lleva Tiene el sabor al ajo A la plancha, está delicioso Pero está muy rico también Ha quedado raza un video más de las aventuras del primo Cheo Si le gustó el video Compártalo Dele like Y suscríbase al canal Próximamente vamos a estar transmitiendo Del Rancho La Reserva Para mandarle un saludito a toda la raza Ahí estamos raza Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.